¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el domingo que viene! ¡Uno! ¿Qué tal? No esperaba, ¿cómo estás? ¡Ahí la palma! ¡Estás tan linda! ¡Vamos! ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di, se me olvidaba Gracias por el aguante, te acopadas ¿Cuánto tiempo sin verte? No deje de quererte Vivir con tu recuerdo no fue sufrir Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuánto en ese tiempo Si es que... Para mi dolor Para mi viejo Y ya ves, sigues siendo el primer pensamiento al despertar Un esgarro de mi alma Sigue vivo en ti Que pasa el tiempo y no mis ganas ¿Qué más tendría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti Y que te olvidé Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Y miento si digo que no te amo Usted Muchas gracias Hasta el domingo que viene Y con las palmas levante, levante, levante Volver a verte duele hasta No sabes cuánto en ese tiempo Es que el tiempo me lleva Aguanta el cuarteto Gracias a todos Por estar con nosotros como siempre Volver a verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuánto en ese tiempo Es que el tiempo No, no amo nada Que no se haya patada No, no amo nada 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 Y acuérdense que los domingos son del guayo